Y pues es un momento difícil y nada, si nada más nos dedicamos a mandar tuits desde... Después de que en internet Cristian Nodal dio a conocer su rompimiento con Belinda, la intérprete de Zapito guardó silencio hasta el día de hoy. No podemos terminar, ¿ves? Vamos a prometer que no vamos a terminar aquí. A través de redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram, la cantante publicó un corto mensaje en el cual afirma que se siente muy mal por su reciente rompimiento. Le juro frente a los fans que nunca vamos a terminar. Júralo frente a... Con sus propias palabras, Belinda le quiso agradecer a todos sus fanáticos y seguidores y pidió que en los próximos días por favor se guardara mucho respeto, ya que únicamente se va a concentrar en la estabilidad, tanto espiritualmente como profesional. Y frente a nuestros fans que nunca, nunca vamos a terminar. En la sección de historias y en múltiples redes sociales oficiales, Belinda escribió Beli fans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida, porque trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho. Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida, concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente. Para este momento, Belinda quiso finalizar su mensaje, añadiendo una frase motivacional. En esta misma publicación, la cantante Pop agregó, Cierro este ciclo aprendiendo que, El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre, fuente de vida. Me quiero quedar contigo para toda la vida. Yo también. Después de varias semanas de especulaciones, Cristian Nodal por fin anunció que él y Belinda habían terminado tanto su relación como su compromiso. A través de su cuenta de Instagram, el cantante dio a conocer que él y Belinda habían terminado definitivamente, a pesar de que por todas partes se juraban amor eterno. Niñas, ¿verdad que necesitamos un anillo de compromisos? El cantante de Regional Mexicano en este mensaje mencionó que esta decisión la habían tomado en conjunto, por lo tanto, la tan esperada boda que era el tema de todos lados, ya de plano no podrá realizarse, lo que por supuesto abrió una enorme polémica acerca de qué es lo que hará Belinda, con la costosa joya de compromiso que le regaló Cristian Nodal. Al momento de anunciar su rompimiento, el cantante de Regional Mexicano escribió A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro, con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera, y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. Para finalizar, el cantante remarcó que esas serían las únicas y últimas declaraciones que haría al respecto de este tema. Además, Cristian Nodal enfatizó en que absolutamente nadie lo podría cuestionar al respecto. A partir de ese momento, Cristian Nodal efectivamente ya no habla sobre Belinda, pero sí a través de su cuenta de Instagram. Dio a conocer una muy buena noticia. Él se unió a las filas de Sonic Music México. Esto sucede después de que hace algunos meses rompieron su pasado contrato, recordando que fue bastante polémico, ya que se decía que iban a vetar a Cristian Nodal de la empresa, pero sobre todo de la industria musical. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.